¡Navidad! Hola amigos, bienvenidos a su devocional, discípulos de Jesús. Yo soy Miss Nat y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes, súper felices en este tiempo de Navidad. Y bueno, te preguntarás, ¿qué significa la palabra Navidad? Pues bueno, yo estuve investigando en el diccionario y la verdad es que la lengua española dice que la palabra Navidad significa nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la Navidad. Claro, ahora se ha desvirtuado muchísimo. ¿Por qué? Porque la Navidad no solamente ahora ya es para recordar el nacimiento de Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, sino que ahora la Navidad se mezcla con todo esto de compra, 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 regalos, regalos, intercambios, cenas, meriendas, bla, bla, bla. Y todo es comprar, comprar, comprar y mucha mercadotecnia. Bueno, amiguitos, la verdad es que ni a ti ni a mí nos consta cuál es la fecha específica en la que nació Jesús. Se sabe, o dicen los estudiosos, que en esta fecha Jesús no nació, que nació en otra fecha. Y para no meternos en rollos de que si fue en abril o en otro mes, bueno, lo único que se sabe es que en esta fecha no nació. Pero hace muchos años en Roma, un sacerdote determinó que el 25 de diciembre es la fecha en la que se iba a celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y a partir de ahí, pues bueno, se siguió esta tradición, esta costumbre de festejar el nacimiento de Jesús. Entonces, aunque Jesús no haya nacido verdaderamente en estas fechas, nosotros simplemente damos gracias a Dios. Y estas fechas nos sirven para recordar que Jesús nació. Pues sí, porque si Él no hubiera nacido, ¿quién no hubiera perdonado nuestros pecados? ¿Quién sería el intermediario entre Dios y nosotros, a ver? Entonces, para nosotros la Navidad es una época hermosa, amigos. ¿Por qué? Porque es una época para compartir el amor de Dios, para reconocer que Jesús está vivo, que sigue vivo. Amiguitos, lo importante de estas fechas es recordar que Jesús nació, que Jesús está vivo y sobre todo que Él está en tu corazón y en el mío. Y podemos darle gracias a Dios por haberlo mandado a esta tierra a morir por ti y por mí. Fíjate muy bien, yo investigaba en la Biblia. Y dice en la Biblia, en Mateo 1, ahí nos cuenta toda la historia de cómo fue el nacimiento de Jesús, que un ángel visitó a María. Esa historia está padrísima, amiguitos, de verdad. Los invito a que en estas fechas de sembrinas podamos escudriñar la Palabra de Dios en familia y podamos descubrir... No te quedes solamente con las tradiciones de lo que dicen que los reyes que vinieron, que el ángel... No te quedes con lo que has escuchado. Vamos a lo que dice la Palabra de Dios. Y vamos a leer ahí tantas cosas interesantes. Pon mucha atención. Dice en Mateo 1, versículo 18. Dice, El nacimiento de Jesucristo fue así. Y ahí te empieza a contar toda la historia de María y José y que fue concebido Jesús por el Espíritu Santo y que José fue su marido y era un hombre justo. Y ahí te empieza a decir que vio a luz, que anduvieron de un lado para otro pidiendo posada. También por eso luego recordamos las posadas. Y luego vino un ángel y le dijo darás a luz un hijo y lo llamarás Jesús. Y bueno, amigos, esta historia de verdad es tan hermosa. Nos tiene que llenar de tanta ternura. Fíjate, dice que despertando a José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y luego Jesús nace en un pesebre. Entonces, bueno, amiguitos, independientemente de lo que el mundo haga, nosotros tenemos que recordar que en la Palabra de Dios está escrito cómo es el nacimiento de Jesús. Y en estas fechas decembrinas podemos enfocarnos a celebrar el nacimiento de Jesús. ¡Ay! ¿Qué sería si Jesús no hubiera venido a este mundo? Amigo, de verdad tenemos que recordar que somos tan afortunados. Somos tan afortunados de estar festejando esta Navidad por el motivo correcto. De verdad, amiguitos, siéntate afortunado de que tanto tú como yo conocemos a Dios. Conocemos a Jesús y nuestro motivo de celebración es que Dios nos mandó a Jesús. Que Dios mandó este mundo a Jesús para salvarnos. ¡Ay, amiguito! De verdad deseo que en este tiempo de Navidad disfrutes con tus familiares, con tus amigos y recuerdes que la Navidad es el nacimiento, es recordar el nacimiento de Jesús, nuestro único Dios verdadero, nuestro Salvador. Así que gózate en este tiempo, disfruta tus amigos, disfruta tus vecinos y comparte el amor de Dios con todos ellos. Así que bueno, imagino que tú ya hiciste esta oración en algún momento, pero te invito a que repitas conmigo si no lo has hecho y que recibas a Jesús como tu único Salvador. Cierra tus ojos. Padre precioso, muchas gracias. Gracias por este tiempo de Navidad. Gracias, Padre, porque mientras otros pueden estar celebrando solamente el comprar regalos, el tener fiestas y reuniones, Padre, nosotros podemos reconocer que tú mandaste a tu Hijo Jesús a esta tierra para salvarnos, Dios. Gracias, papito lindo. Somos afortunados de conocerte y de disfrutar este tiempo por los motivos correctos. Te pedimos en el nombre de Jesús que vengas a nuestra vida, tomes el control de nuestra vida y te hagas presente en cada cosa que hacemos, cada cosa que hablamos, cada cosa que pensamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente tiempo de Navidad. Adiós. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!